Música Realmente podría hablar muchas cosas porque tengo muchos años, pero realmente no creo que todo lo que a mí se me ocurra puede interesar a los demás. Bueno, yo estudié primero el bachillerato, en Morelia no había todavía, lo estudié en Valencia y de Valencia había que escoger una carrera y escogí ingeniero naval. Fui a Madrid, estudié ingeniero naval y luego cuando terminé la carrera, que la compaginé con un trabajo, luego había que escoger un puesto de trabajo y encontré un trabajo en Vigo, en una empresa de subcontracta de Vulcano, y estuve un poquito tiempo en esa empresa y luego ya me quedé en Vulcano. Y allí pasé veintitantos años de mi carrera profesional. Y luego ya me establecí por mi cuenta. Realmente que conocí mucho el sector y realmente el dejar Vulcano fue debido a que en la época en que hubo la reconversión naval, hubo gente de Vulcano que quedó fuera del astillero. Y entonces, de todos los que los dejaban fuera del astillero, preguntaban, ¿y a mí por qué no me han escogido, me han dejado fuera? Y entonces, todos decían, pregúnteselo a don Faustino Carzañari. Y entonces, a mí me echaron las culpas de todos. De todos los que salieron, parece que tenía la culpa yo. Y yo no, por mí no salió nadie de Vulcano. Pero era más fácil echar la culpa al director que hacerse responsables de que cada uno fue de sindicatos, de la patronal, de tal. Y entonces, me echaron las culpas a mí, a mí eso no me gustó. Y cuando terminó la reconversión, yo dije que me iría. Y a los seis o siete meses de haber terminado la reconversión, yo me marché. Me marché a Vulcano y me establecí en mi oficina técnica propia, que yo conocía el sector y no me fue fácil. No me fue fácil adquirir un volumen importante de obra, pero sí me fue fácil entrar en el sector como particular hasta que fue adquiriendo un cierto volumen. Pero una primera actividad para vivir la tuve inmediatamente porque era conocido el sector. Yo empecé a trabajar prácticamente en Vulcano y estuve como empleado durante, no recuerdo bien, pero 20, 20 y pocos años. Yo creo que del año 88, 88, 88, no me acuerdo bien, del año 88, 90, de ahí hasta que me jubilé en el año 10, 15, por ahí. No me acuerdo bien la fecha, pero estuve trabajando como profesional libre con la oficina propia, desde que salí de Vulcano hasta que me jubilé. No me acuerdo, fueron tantos, tantos años, porque yo estuve entre la época, la época, la época de Vulcano y la época posterior, he trabajado, por citar empresas de fuera de Vigo, de pesca, muchas de Vigo, con muchas trabajé. Y de fuera de Vigo he trabajado, pues, con petroloquímica, que ahora tenía barcos de transporte de petróleo, he trabajado con dragas, que se dedicaban a extracción de arena, y pesqueros de todos los tamaños. Concretamente, de químicas, fueron los primeros, y los primeros, pero, de los primeros, no los primeros, pero sí de los segundos o tal, de químicos que se construyeron en España, hicimos dos en Vulcano, hicimos unos barcos para Chile, que eran un tren de barcazas, que eran cinco barcazas que iban revolcadas con un revolcador, o sea, barcos especiales y distintos de los habituales de aquí, el tren de barcazas para Chile, los químicos para naviera petroquímica, no sé, yo creo que hace muchos años, yo tengo tantos años, que la memoria también se me va. Pues, quizá, la época en que hicimos los barcos químicos para naviera petroquímica, quizá, esa época, porque, además, era, hubo, para mí personalmente, que era el director astillero, tuve la satisfacción de que los barcos defendimos el presupuesto, incluso ganamos algo de dinero, y era típico que cuando se entraba un astillero en un barco nuevo, un nuevo tipo de barco, en el primer barco solía perder dinero, y nosotros ya en el primer barco ganamos dinero. Yo creo que la época aquella de los químicos, quizá fuera la mejor época de nuestra, de nuestro astillero, el haber entrado en alguna actividad nueva americana, como los químicos, los barcos químicos, en fin, los barcos de Chile, los, el tren naval, son barcos típicos que hasta entonces en vivo no se habían hecho, y fue, bueno, salvamos bien el compromiso. Yo creo que eso fue la época mejor del astillero. Mi mujer murió hace poco, pero era de Morelia también, y, bueno, nos criamos allí y hablamos desde que empezamos a hablar, hablamos valenciano, luego hemos seguido hablando valenciano, y en casa hablamos valenciano, sí. Tengo tres hijas y un hijo, dos nietos y una nieta, sí. Bueno, esos ya hablan castellano, pero los hijos son los que hablan valenciano. Yo en este momento tengo una cierta confusión sobre el sector pesquero, porque unos países no pescaban y pescan, no todos respetan las normas internacionales de pesca, los que han pescado siempre a lo mejor tienen dificultad para acceder a los pesqueros que ellos mismos han estudiado y comentado, pero yo creo que eso es así, será siempre así en la... Gracias por ver el video.